CitaGamer No, yo soy la primera ¿Por qué? Porque soy la mejor ¿Por qué? Qué basura Yo soy el control 1 Ahora ganaste tú Sí, pero ¿por qué? ¿Ya la entendiste? No Ya la entendí Ya la entendí ¿Tú también? Sí ¿Qué? ¿Por qué? Ay, no Te moriste Sí Diana, qué onda Es como el Timberman No más que con hacia arriba Ay, amor Es como el Timberman, ¿qué no entiendes? Ándale, Diana Lorena ¿Qué no entiendes? Yo gané en la pasada ¿Y es el mismo desarrollador de Timberman? No, el control se descompuso Ay, agarré De veras, de veras De veras se descompuso No, el control se descompuso No, el control se descompuso Porque siempre gano Mira ¿Qué onda? Oye, porque Déjame jugar No ¿Qué onda? No, bye Ándale, qué bueno Sí, bye Oye, déjame jugar No, bye Eso es lo que pasa cuando te burlas muy Está bien, está bien Ya, adiós Oye, ¿cómo liberas de los murritos? ¿Ya? No, pues hay que romper récords o algo Tú puedes romper el récord del más perdedor de todos Sí Tú también, ¿no? Mira Gané yo Diana Ah, ¿por qué? Pues porque eres bien mala Ni sabes, ni sabes por qué ganaste Solo sé que gané, es lo importante Ganaste tú Por eso ¿Y por qué te enojaste? Pues porque iba muy bien Y me arruinaste la racha Y yo quiero llegar lejos, Diana Lorena No nomás ganarte Ganarte Puedo ganarte en cualquier juego Mi amor, es que no sé qué hacer cuando pasa eso ¿Cuando pasa qué? No sé, se ponen cosas medio raras Ándale Diana Lorena Igual y nada más se liberan en 5 minutos Probablemente ¡Perdón! Chin Esto, esto yo no me está gustando Estoy perdiendo mucho ¡Yay! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Flaquito! ¡Placa! ¡Gané yo! ¿Qué te dice placa? Porque estoy placa ¿Pero por qué? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Ah! Es que se me había caído el control ¡Ah! ¡De veras! ¿Es de veras? Pero, pero... ¿Qué haces cuando llega eso? Vos pierdes, por lo visto Tú tienes una suerte Porque a mí me estorba mi... mi compu ¡Ah! Qué tonta Tú lo dijiste ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! Espero que quitarle un tiburón ¡No! ¡Chin! Ups! ¡Le salió un tiburón a ti amor! ¡Tan rápido! Mira, mira, tu chill Este divelo parece el rey de los nuevos casales Siempre me confundo, no sé por qué Yo te digo, pero te me ofendes No te da pena que todos den cuenta lo patan que tú eres ¿Qué? No te das ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sus fingers! Mira, ahí me dice dónde era activo Típico 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 No, sí No, no sé por qué No, no sé por qué No, no sé por qué ¿Te digo por qué? No En vez de darle para arriba, le doy para abajo ¿Te digo por qué? No, ya para... Pero, 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 pero... Pero nada Pero, 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 pero... El control Lo llevamos al multiplayer Ah, versus Andale, eres el único que has liberado Al señor del pornstash Ah, estamos como que en dunas ¿Arenas? 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 Ay, ay, está bien Perdónenla ¿Y tú sabes qué? Las dunas Si es arena ¿Y eso se dice? ¿Arenas? No sé por qué No sé por qué Tienes que usar sangrar Y decir que no Pues porque puedo, ¿no? Ibas más atrás Ibas más atrás de mí Ahora estamos en nieve ¿Sí? 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 ¿Querpo? ¡Sí! Diana, you are malisim Ay ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ay, qué tonta Tú lo dijiste Allá De hecho No te abro todo No Maldito sea ese conejo Que se apareció ¿De Conex? ¿De Lil Conex? Pero yo no te heces No, me lo atropellaste No No Oye, estás Pierde y pierde Ya Te sientes bien Diana Loretta No O sea ¿Te sientes bien Alejandro? No De hecho me siento un poco mareado Eso explica por qué Mi bajo desempeño Sí, o sea El control Que te sientes un mareado ¿Cuántas excusas vas a tener? Pues no sé Tú dime Ah Mira, esto es un mar de sangre No Bueno Es un mar de sangre Eso era un mar de sangre Mira, me están dando estrellitas Y luego, ¿qué? ¿Cómo lo compro? ¿Qué? Ahí está 100 estrellas 100 estrellas Org score 50 Nunca vamos a poder escorrear 50 Si tú te sigues muriendo Pero además de que es solamente sin ningún modo Pues ahorita lo intento Porque en pareja va a estar muy complicado que logremos a cómo estás jugando Mira, mira ¿Cómo le hago así? No puedo trabajar así ¿Y por qué crees que yo contigo? No, no Sí Sí, sí Bien Bien hecho ¿Por qué te me habías perdido? No Ese pececito me iba a matar ¿Por qué te voy a matar las pecesitas? Pues se me hace Que si vas surfeando Y si te atraviesa un pez Por lo general Te mueres ¿Alguna vez has surfeado y se te ha atravesado algún pez? ¿Alguna vez te has muerto con un pez? Muchas veces me he muerto con un pez ¿Por qué no me crees? ¡Pícale! ¿Qué nunca te has muerto con un pez? ¿Por qué hablas en ruso, princesa? No, single player, porque ya necesito... Oh, no ¿Qué estás haciendo, Ale? Oh, no Oh, no Cierra eso, por favor Agregame, agregame Allá Ahí Ok Single player Ajá Pero ahorita sigo yo Sí, porque ya necesito liberar un mono o algo Ay, son de trinquitas Esas trinquitas Como si se necesitaran Libre hasta la hawaiana A ver, ahora yo sigo yo Ándale Pícalo la Ay, tú ya eres la hawaiana Sí No, no No, no No se le picó Es... Ah, maldita guatón Es tuya Ah, este es el control Sí Qué chistoso, ¿no? No, no Ay, ya no quiero, ya no quiero jugar Tenifor Tenifor Es el mismo mono pero con cocos Ay, mi amor, senté que mi amor es bueno Mi amor, no te mueres cada vez que estoy haciendo algo chido Bueno, ya ¿Ya? Ya Ok, uno más Entonces Ay Oye, estoy ganando chido, ¿eh? No importa, chido, pero es un canal de co-op Sí, pero todo mundo se está divirtiendo Menos tú Mira, Diana Lorena Ok, bueno, ¿esto fue? Esto fue Surfingers Surfingers Si les gustó el video, por favor, denle un like, compartirlo con sus amigos Y síguenos en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal Así es Y nosotros nos vemos en el siguiente video, ¿eh? Sita, que me...